Hola, mi nombre es Verónica Nin, soy la coordinadora de la UCO Neurobiología de la Mente. Les voy a contar brevemente cómo está organizada la unidad curricular este año. Para empezar, formamos parte del programa Neuropsicología y Neurobiología del Instituto en Fundamentos y Métodos en Psicología. Este curso forma parte de una unidad temática que se continúa con procesos cognitivos en el segundo semestre y con Neuropsicología en el quinto semestre. Se trata de un curso hermoso, con mucho contenido que puede por momentos resultar desafiante. Seguir el curso va a requerir de su compromiso. Será necesario que estudien semana a semana los conceptos que iremos viendo. Para eso les recomendamos que aprovechen todas las herramientas que vamos a dejar disponibles en el EVA de la UCO y usar varias técnicas de estudio. Este curso se dicta en un formato de aula invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de venir a clase ustedes van a tener que mirar los videos expositivos sobre los contenidos teóricos de cada tema. Y también responder una serie de preguntas obligatorias. Todo esto antes de venir a clase. Luego van a venir a clase en las instancias que llamamos instancias sincrónicas. En las que vamos a trabajar el contenido de cada tema a través de ejercicios. Y también vamos a responder las preguntas que tengan en clase. Además vamos a tener un EVA en el que tendrán disponibles todos los materiales del curso, los videos, las diapositivas, las preguntas como les venía contando. Pero también un foro donde ustedes van a poder dejarnos preguntas de cosas que no hayan extendido y los docentes se las iremos respondiendo. El curso se va a dictar en tres horarios. Los días jueves las clases van a ser híbridas, es decir presenciales y por Zoom en el horario de la mañana y de la tarde. Y los miércoles vamos a tener un horario exclusivamente virtual en la noche. Con esto quedan resumidas las características del curso de este año. Ahora los dejo con la docente Rosana Perrone que va a ser un breve recorrido por el contenido del curso. Si estamos en esta facultad es porque nos interesa conocer los misterios de la mente humana, la última frontera. Desde la antigüedad se sabía que todas nuestras emociones, nuestros recuerdos, todo lo que somos capaces de hacer está en el cerebro. Como podemos comprobar por esta frase de Hipócrates de la antigua Grecia, que ya sabía que lo que nos hace humanos está en el cerebro. Para comprender el cerebro humano y la mente y de lo que somos capaces, se necesita un enfoque multidisciplinario. A esta comprensión han contribuido las neurociencias, la psicología, la fisiología, la anatomía, la genética, la biología molecular. Y últimamente con las modernas técnicas de imaginología, nos podemos aproximar a cómo funciona nuestro cerebro y las cosas que somos capaces de realizar. Por ejemplo, los docentes de este curso somos todos biólogos, no psicólogos. Y esto nos permite hacer un aporte desde otro punto de vista a la gran maravilla que es la mente humana. Las investigaciones recientes han evidenciado que tal vez la mente humana sea una propiedad emergente del cerebro. Para ilustrar el concepto de propiedades emergentes, les traigo este ejemplo. Arriba tenemos una pequeña baldosa que forma parte de un mosaico que tiene un diseño muy simple. Si nosotros tenemos muchas de estas baldositas, podremos disponerlas de formas diferentes y quedan una serie de distintos patrones. Esto es lo que quiere decir una propiedad emergente. El todo es mucho más que la suma de sus partes. Y ahora se piensa que la mente humana es una propiedad emergente del cerebro. En este curso vamos a comenzar entendiendo las pequeñas unidades, las pequeñas baldositas. En este caso, las células que componen el sistema nervioso. Las neuronas, las células gliales. Vamos a entender cómo son, cómo funcionan, cómo se comunican entre ellas. Y cómo son capaces de formar esas grandes redes que nos permiten realizar procesos tan complejos como el pensamiento, el razonamiento, el aprendizaje, la memoria. También veremos cómo se desarrolla el sistema nervioso desde que somos un puñado de células hasta que somos individuos completamente desarrollados. También comprenderemos los distintos órganos y las estructuras que conforman el sistema nervioso, cómo funcionan y cómo se comunican entre sí. Ahora sabemos que nuestra gran capacidad de procesamiento mental debe sus propiedades a la corteza cerebral. Nuestra complejísima corteza cerebral. Tendremos una unidad donde veremos todo lo que se sabe hasta ahora de nuestra corteza cerebral. El sistema nervioso nos permite responder ante estímulos del entorno y adaptarnos para poder sobrevivir. ¿Cómo llega esta información del entorno al sistema nervioso? Llega a través de los sistemas sensoriales que también veremos en este curso. Algunas de estas respuestas frente a los estímulos del entorno son respuestas motoras, desde las más simples como los arcos reflejos hasta movimientos complejísimos como los que realiza, por ejemplo, un bailarín o un jugador de fútbol que tiene milésimas de segundo para calcular la trayectoria de la pelota, interceptarla, golpearla y hacer un gol en una fracción de tiempo tan pequeña que nos parece imposible que se pueda realizar esos cálculos. ¿Cómo somos capaces de controlar nuestros movimientos? También lo veremos en este curso. Las respuestas a los cambios del entorno pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, cuando hace frío, la respuesta correcta es buscar un lugar más cálido o buscar un abrigo. Todos estos sistemas de control de las funciones vitales del organismo que nos mantienen vivos y sanos, también lo veremos en este curso. Todos sabemos la importancia de las emociones en nuestra vida y en nuestra capacidad de responder en forma correcta. ¿Cómo se originan las emociones? ¿Cómo son sus mecanismos? ¿Dónde están y cómo funcionan? También es uno de los fascinantes contenidos de este curso. Aprender nos permite reaccionar mejor ante el mundo que nos rodea y recordar es lo que nos hace lo que somos. Los mecanismos del aprendizaje y la memoria también serán contenidos de este curso. Un sistema tan complejo necesita mantenimiento. ¿Qué es el sueño? Hace mucho tiempo que todos nos preguntamos ¿qué es el sueño? ¿Para qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Qué son las ensoñaciones? Todo esto también lo veremos en este curso. Todos conocemos la importancia del sueño, pero a que no sabían que si ustedes duermen la noche antes del examen, les va a ir mucho mejor que si se pasan la noche estudiando. Ya veremos esto en el curso. Por último, sabemos que hay sustancias que influyen en el funcionamiento del sistema nervioso. Algunas son recreativas, otras medicinales y otras nos podrían causar enfermedades como las sustancias que provocan adicciones. ¿Cómo funcionan estas sustancias? ¿Cómo interactúan con el sistema nervioso? ¿Y cómo se pueden usar para mejorar el funcionamiento del mismo y nuestra calidad de vida? También serán parte de los contenidos del curso. ¿Cómo nos matriculamos al curso? Bueno, van a tener que elegir el horario del grupo que mejor les convenga y se van a tener que matricular utilizando las claves de ese grupo. Los grupos y horarios van a estar disponibles a la brevedad en la plataforma EVA. Bueno, parece un curso difícil, pero les animo a que lo intenten, a que lo hagan. Lo van a disfrutar mucho. Se puede salvar. No necesitan recordar toda la biología del liceo. Pueden empezar de cero perfectamente y seguir este curso a través de la bibliografía, las clases virtuales, los foros de consulta. Y nosotros estamos disponibles para ayudarlos, para guiarlos en este camino y, por supuesto, para responder sus dudas. Así que anímense, se puede salvar. No se asusten y adelante nos veremos en el curso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!